América Latina y el Caribe tienen un potencial sorprendente que define nuestro camino hacia un futuro más sostenible e inclusivo. Por ejemplo, en nuestra región, las cuencas transfronterizas son hogar del 40% de la población y respaldan al 45% de la biodiversidad global. El 59% de la electricidad se produce con energías renovables, principalmente hidroeléctricas, y se cuenta con 2.000 kilómetros de vías por millón de habitantes. Liándonos por las prioridades del Grupo BID Nuestra primera prioridad se enfoca en reducir la pobreza y dar acceso a oportunidades, a través de la construcción y rehabilitación de la infraestructura, para garantizar servicios de alta calidad y accesibles para todos, promoviendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, buscamos fomentar reformas para atraer y retener talento femenino. Nuestra segunda prioridad aborda un desafío crítico. El cambio climático. Estamos firmemente comprometidos con la descarbonización y la construcción de infraestructura resiliente. En 2022, logramos alinear el 100% de nuestras operaciones con la lucha contra el cambio climático, aportando un 68% de financiamiento climático. Además, impulsamos activamente el desarrollo y la adopción de tecnologías de bajas emisiones, como la energía solar, eólica, mareo motriz, almacenamiento, hidrógeno verde y la electromovilidad. Nuestra tercera prioridad se enfoca en el desafío de mejorar y expandir nuestra infraestructura física y digital, que sirve como el motor central de la integración regional y la mejora de la productividad. En este contexto, desempeñamos un papel crucial como líderes, ejerciendo un papel destacado como facilitadores principales en la Agenda de Interconexión Eléctrica, así como en el desarrollo de importantes corredores viales y fluviales. Nuestro objetivo en el sector de infraestructura y energía es claro. Cerrar la brecha de infraestructura resiliente y avanzar hacia un futuro más próspero. Con un portafolio activo de 8 mil millones de dólares, estamos listos para transformar la región. En este año estamos alcanzando nuevas aprobaciones, que suman 4 mil 615 millones de dólares más. Un monto similar al 2018, lo que representa una recuperación sustancial por encima de 360% con relación al 2020, año COVID. Ya a esto le sumamos el esfuerzo para aumentar la efectividad en las operaciones, el cual desde ya está dando resultados. Juntos construiremos un mejor mañana, mejorando vidas en América Latina y el Caribe.